Hola, mi seña es esta y mi nombre es Hugo López. Soy profesional, licenciado en educación básica y además tengo una maestría en educación. Soy en ese momento profesional del Instituto Nacional para Sordos INSOR, pertenezco a la Subdirección de Gestión Educativa y hago parte del equipo de asesoría y asistencia técnica territorial. Principalmente trabajo brindando asesorías en lo que tiene que ver y realizando acompañamientos para mejorar la calidad educativa de las personas sordas en Colombia. Bueno, cuando hablamos de educación bilingüe para personas sordas, hablamos entonces de un espacio en el cual confluyen las personas sordas con su primera lengua, la lengua de señas colombiana. Obviamente también podemos contar con personas sordas oralistas, pero la idea es que confluyan personas sordas en este mismo espacio, en un entorno educativo donde se hayan hecho las adaptaciones curricurales, estratégicas, metodológicas, pedagógicas que sean pertinentes para las personas sordas y correspondan a estas necesidades de la población sorda con su comunicación y a través de la lengua de señas colombiana. Entonces, hablamos precisamente de garantizar ese derecho de las personas sordas a través de la lengua de señas colombiana. Debo mencionar que cuando hablamos de educación bilingüe, pues no es esta visión tradicional del inglés y el español. Cuando hablamos de una educación bilingüe para personas sordas, hablamos de todos esos ajustes que se deben hacer en el entorno en el cual van a confluir las personas sordas con un docente bilingüe, con un modelo lingüístico, con sus pares, para que puedan compartir y puedan fortalecer su primera lengua, la lengua de señas, y la segunda lengua también, que en ese caso sería el español escrito. Bueno, ¿por qué decimos que esta educación es altamente inclusiva? Debemos tener en cuenta, primero, la diversidad de la población. Entonces, las personas sordas confluyen en un espacio con la lengua de señas, pero debemos tener en cuenta esta diversidad. Además, también todas estas adaptaciones curriculares que se deben hacer para las necesidades de las personas sordas, garantizando el acceso educativo y respondiendo de esta manera adecuadamente a las necesidades de las personas sordas. Entonces, cuando hablamos de educación bilingüe, no es exclusión ni es excluyente. Hablamos de un espacio que se adapta a las necesidades de las personas sordas y que responde a esas necesidades en comunicación, en conocimientos, en formación. Son todos estos ajustes que garantizan este derecho de las personas sordas de poder participar en un espacio educativo plenamente. Entonces, esta es la mejor oferta. De esta manera garantizamos inclusión para las personas sordas y es una oferta pertinente. Con experiencias culturales, con experiencias visuales que se adaptan a las personas sordas. Entonces, aquí fortalecemos desde todos estos aspectos académicos y pedagógicos. Se fortalecen para las personas sordas, enfocadas en ellos. Y, pues, obviamente, de esta manera la formación académica se hace posible. Obviamente, también hay espacios en los cuales compartirán con personas oyentes, pero se fortalecen principalmente estos espacios académicos a través de la lengua de señas. Esa pregunta es muy importante. En primer lugar, se deben analizar, se deben analizar las características socioculturales de la persona sorda. ¿Quién es la persona sorda? ¿En qué espacios estará mejor? ¿En qué contexto se encuentra? ¿Existe este reconocimiento? ¿La conoce? Todo esto es importante analizar en primera instancia. La persona sorda tiene necesidades humanas como todos los demás. Entonces, si una persona sorda con sus características está sola, pues no las podrá suplir. Pero si se encuentra con un par, con otra persona sorda, pues el desarrollo de la lengua y el desarrollo de todas estas necesidades y ese desarrollo integral podrá llevarse a cabo. Entonces, de esa manera puede contar y estar en un espacio accesible y podrá acceder a la información, a todos los procesos y de esa manera se garantiza el cumplimiento pleno de los derechos de las personas sordas. Es por eso que es responsabilidad formar a los agentes educativos para que conozcan las propuestas educativas y cuál es la oferta pertinente para la población sorda. De esta manera es importante cambiar este sistema educativo, realizar las adaptaciones necesarias para agremiar a las personas sordas y que de esta manera se puedan mejorar también estas condiciones educativas.